Hola, muy buenas a todos. Hoy os quiero hablar de cómo monetizar tu canal de YouTube después del apagón de YouTube. Si tienes el canal desmonetizado porque no has llegado a cumplir con los requisitos o si te han cancelado tu cuenta de AdSense. En los dos casos te quedas sin poder monetizar tus vídeos ni tu canal. El primer caso es muy habitual, el de que AdSense te cierra la cuenta de AdSense y como YouTube te paga y te monetiza por medio de AdSense, pues si no hay AdSense no hay monetizar con YouTube. Y luego está la otra cosa que había sido lo que yo llamo el bofetón o el apagón de YouTube cuando desmonetizó miles y millones de cuentas de golpe porque se les ocurrió unas nuevas condiciones y todos que en el momento pues no cumplíamos con esas condiciones pues nos mandaron todos a paseo sin darnos tiempo ni a decir ¡ay! Y bueno, ya eso ya ha pasado. Desde ese tiempo pues abandoné casi totalmente sin tener actividad en YouTube porque ¿para qué? Que bueno, que me sigue gustando hacer vídeos y tal, pero descubrí Dailymotion que son menos maniáticos y bueno, pues algo vas haciendo y por lo menos no dejas de hacer vídeos. Pero bueno, he descubierto una forma estupenda para monetizar tu canal. Porque hubo mucha gente que ante el apagón de YouTube, pues la opción que tomó ¿cuál fue? Pues decir, pues ahora en cada vídeo que suba, pues voy a poner un enlace de Paypal.me o algo para que la gente me pueda donar dinero al canal. Entonces la gente se ha ido a Paypal, ha creado una página de Paypal.me con su enlace personalizado y entonces en todas las descripciones de los vídeos pues coge y pega el enlace de Paypal.me, ¿no? Esa es una forma que bueno, que está bien, es una forma de monetizar tus vídeos y que a pesar de que utilices esta técnica que te voy a explicar ahora, la puedes seguir utilizando igual. Cuanto más fuentes de... ¿no? Cuanto más sitios y más se lo recuerdes a la peña, mejor. Pero el caso es que es manual y a veces es un poco farragoso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es bastante, venga, copia-pega, bien lo puedes tener en un blog de texto, ¿no? Ahí en... Perdón, que diga un blog de notas, un documento de texto, puedes tener una plantilla diciendo, por ejemplo, por favor, para dar soporte a este canal, puedes donarme la cantidad que tú quieras utilizando este enlace y le pones debajo el enlace Paypal.me y haces esa plantilla. Y luego esa plantilla, cada vez que subes un vídeo, copias y pegas al final de la descripción del vídeo. Vale, es una forma que se hace mucho, que se sigue haciendo. Incluso, algunos canales, ya antes de la desmonetización, ya lo hacían para no estar pendientes de ser partners. Porque vosotros recordaréis que ser partners era un auténtico peñazo, porque siempre te estaban tocando las narices. Y que si no sé qué, que este vídeo te lo desmonetizo, este no es apto para todos los anunciantes. Y entonces, ya había, antes de que se desmonetizaran todos los canales, gente que directamente pasó de la monetización de YouTube y se puso, empezó a meter enlaces de Paypal.me y cosas parecidas para que la gente pudiera, pues, donar dinero al canal y darle soporte monetario, ¿no? Pasando de YouTube y de sus normas y de sus anunciantes. Pues bueno, pues está esa forma que es manual, pero he descubierto una que es, que además de ser automática, que se va a ver siempre en tu canal, aun por encima da confianza porque muestra el icono de Paypal, y aun por encima va a aparecer aquí en la cabecera de tu canal, integrado con tu canal. Sí, sí, no estoy diciendo de, bueno, este es un canal que tenía de mascotas, que cuando vino la desmonetización acababa de empezarlo y lo abandoné, claro. Ahora lo voy a utilizar para, este canal utilizaré para ofertas CPA de mascotas y tal. Y voy a aprovechar también para ponerle el botoncito este de donación de Paypal que he descubierto cómo se hace. Y ahora vais a verlo en un instante. Lo primero que tenemos que hacer es ir a personalizar canal. Aquí lo tenemos. Y aquí está la opción que dice más información, ¿no? Pues muy bien, en más información, aquí hay un apartado que pone enlaces. Y como no tengo ningún enlace, aparece vacía, pero tiene aquí esto de más enlaces. Le damos a más enlaces y aquí te aparece la opción de cuántos enlaces quieres que aparezcan. Estos enlaces van a aparecer aquí en la cabecera, en esta esquina de tu, de tu, perdón, de tu canal de YouTube. Entonces le damos a añadir y aquí tienes que poner el título del enlace. Entonces ponemos donar. Mira, ya lo tengo hasta escrito con Paypal. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ahora lo que nos toca es irnos a Paypal. Voy a entrar a Paypal ahora. A ver, Paypal.com. Y bueno, y ahora nos vemos dentro. A ver, Paypal. Paypal, ¿estás? Jope, cómo tarda Paypal. Bueno, al fin ya estoy en Paypal y ahora ya me voy a la sección de botones donde os voy a explicar cómo funciona todo. Pues bueno, ahora estamos aquí en mi cuenta de Paypal y entonces en herramientas tienes botones de Paypal, ¿no? Pues nos vamos a los botones de Paypal. Y bueno, aquí tengo creado un montón de ellos. Ya no voy a crear un botón en directo. O bueno, sí, igual os muestro cómo se crea. Se le da aquí crear nuevo botón para que lo sepáis. Y bueno, entonces tienes varios tipos de botón. Carro de la compra, comprar ahora y uno que dice donativos. Pues le dais a la opción donativos. Entonces le ponéis el nombre, por ejemplo, canal YouTube. Y ahora le ponéis aquí, yo qué sé, 0001. Para tener una ID, que es lo que os pide. Y hecho esto, ya podríais crear el botón. Ah, también podéis escoger si utilizar la ID de vendedor seguro o si quieres utilizar alguno de los correos que tienes vinculados, ¿no? Con Paypal. Luego hay un tercer paso, que no es necesario ni obligatorio, pero os puede venir muy bien. Que es este de dirigir a los clientes. Aquí está el segundo. Dirigir a los clientes a esta URL cuando terminen el proceso de pago. Entonces si marcas esto, puedes poner, por ejemplo, la URL de tu canal para que cada vez que alguien done algo, haga una donación, después de darle al botón de donar, pues le devuelva a tu canal de YouTube. O lo puedes enviar a tu blog o a una página con una oferta CPA o a donde quieras, utilizando esto. De paso, de que te hacen una donación, igual consigues alguna venta. Esto lo puedes aprovechar para dos cosas. Bueno, ya he explicado esto, ya solo falta crear el botón. No lo voy a hacer porque ya lo tengo creado. Voy a volver atrás. A ver, ajá. Entonces ya tengo aquí el botón que ya creé, que ya lo tengo en casi todos los canales, menos en este, que me lo he reservado para hacer el vídeo. Entonces nos vamos a modificar botón. Porque luego los botones quedan guardados y los puedes modificar si quieres. Y aquí está. Ya ves como lo he creado. Pim, pam. En donar canal de YouTube. DFT-YT-1. En dólares, puedes dar otra. Después de escoger, que puedan escoger ellos su propio importe de contribución, que ellos te den lo que les dé la gana a partir de 0,01. O también puedes poner un importe fijo que la gente no pueda donar, por ejemplo, menos de 50 centavos o de un dólar o la cifra que tú pongas. Eso ya lo verás tú. Yo prefiero que cada uno decida lo que quiere dar. Pues eso es cosa de cada uno. Pues bueno, una vez ya hecho eso, también tengo una página de gracias, puse la dirección de la página de gracias y entonces ahora supuestamente guardo cambios. Al guardar los cambios, pues bueno, te genera dos cosas. Este es el código para copiarlo y pegarlo en tu página web y entonces con eso creas, pues lo que es tu botón de Paypal que puedes ver en muchas páginas, ¿no? Incrustado en el HTML de la página. O para enviarlo por correo electrónico, te dan este enlace tan largo y tan bonito. Pues este es el que te copias. Te copias este enlace de aquí, copiar y ahora te vuelves al canal. ¿Y dónde estábamos? Aquí. ¿Te acuerdas? Donar con Paypal. URL. Pegamos la URL del Paypal, ¿no? De la donación, del botón de donación. Le damos listo y ¡cachán! Donar con Paypal. Aquí aparece, ¿lo ves? Pues lo mejor es esto. También aparece aquí. Entonces ahora siempre vas a tener este botón de donar con Paypal y tú solo te vas a tener que ocupar en los vídeos de recordarle a la gente al final del vídeo de alguna forma de que se puede donar en el canal y que el botón está aquí arriba para donar y que pueden donar cualquier cantidad que ellos deseen. Desde un centavo hasta un millón. Y bueno, ya está hecho. ¿Veis? Es muy, muy, muy sencillo. Y ahora, pues mira, esto es como funciona. ¿Ves? Aquí está. Y aquí pones la cantidad. También incluso tiene la opción de convertir en un donativo mensual por si algún mecenas quiere que, por ejemplo, todos los meses enviarte un dólar, que recibas un dólar todos los meses. Aquí puede generar un pago periódico, ¿no? Y te avisa de que vas a autorizar, etc, etc. Y bueno, pues ya tenemos el canal con nuestro maravilloso botón de Paypal para que la gente pueda donar a vuestro canal. Es algo excelente porque no hay que andar pegando enlaces en todas las descripciones de vídeo por una parte y por otra. Da igual que el canal tuyo esté monetizado o desmonetizado. Y hasta incluso no necesitas tan siquiera ni tener cuenta de AdSense porque esto va directo a tu Paypal. Y bueno, como ves, es una cosa que a los que nos hemos quedado un poco fritos después de la bofetada que nos dio YouTube, pues es algo para animarnos a que volvamos a seguir con nuestro canal y que no nos rindamos, que sigamos haciendo vídeos. Y ahora ya no dependemos de YouTube. YouTube ya han dejado de ser nuestros jefes. Ahora a quien nos tenemos que preocupar es de nuestro público, que son los que en un momento dado van a donar y los que van a dar soporte y va a nuestro canal arriba. Y no hay otra cosa y no dependes de ellos. Porque aparte, ya lo he dicho en otros vídeos, si tienes un público no necesitas a YouTube para nada, ¿no? Porque si tienes tu público, como si estás en otra plataforma, en Dailymotion o en la que sea. Pues bueno, con esto me voy a despedir y espero que a todos tus amigos youtubers que se han quedado hechos polvo porque no podían monetizar tu canal o que lo monetizan pero pegando enlaces mano a mano, que les contéis este pequeño truco para que sepan cómo tener su botón de Paypal de donación en su canal permanentemente. Así que, ¡hasta luego! ¡Gracias!